Una de las banderas también importantes del humanismo mexicano encabezado por el presidente López Obrador es que juntos como sociedad luchemos contra el clasismo, luchemos contra el racismo en diversas representaciones y ante todo en las manifestaciones que a la fecha todavía perviven en nuestra sociedad. Una de ellas que yo hoy les comparto y que quiero que juntos podamos suscribir una iniciativa de reforma legal a la Ley del Trabajo es el que podamos eludir una vez por todas la discriminación para ocupar una vacante. Que podamos eludir que a capricho, a contentillo del empleador se esté evadiendo la responsabilidad social que se tiene para contratar a cualquier persona que cumpla el perfil para ocupar una plaza o un espacio laboral. Muchos nos hemos topado con anuncios tanto de periódico como en internet. Es más, en la misma calle. Cada uno de nosotros hemos sido testigos que hoy utilizan hasta los postes esta infraestructura urbana para colocar anuncios donde dice que se oferta una plaza laboral. Y inmediatamente después vemos requisitos tanto en el poste como en internet y en el periódico que establece una serie de mínimos para poder aspirar a esa plaza laboral. Y una de ellas que nunca he entendido y hoy espero que todos tengamos claridad de que es completamente discriminatoria, es que se pide buena presentación. ¿Qué es la buena presentación? Para ocupar una plaza laboral de asistente con cualquiera de nosotros como diputados, con algún médico, un dentista o incluso en algún puesto de recepción de alguna distribuidora, tienda o comercio. ¿Qué será la buena presentación? Pues esto se traduce básicamente en el capricho o en la percepción única y exclusivamente juicio de valor de quien emplea a una persona o quien pretende emplear a una persona. Esto, compañeras y compañeros, es totalmente discriminatorio. Porque a partir de su presentación según el juicio de valor de quien es el entrevistador, es que esa plaza puede ocuparse o no por la persona que acude o comparece. Tenemos que erradicar el clasismo y el racismo en este país y de aquí tenemos que partir. Erradicar, proscribir la discriminación desde la ley laboral para que ningún mexicano pueda quedarse sin un empleo con motivo de sus características físicas, oferencias, preferencia sexual, estado de edad y tampoco, mucho menos, a partir del juicio de valor. Actualmente, desde la propia ley laboral de este país, que un aspirante o trabajador se define como persona que pretende un empleo. También establecer la definición de que la vacante debe ser el cargo o empleo que está sin ocupar o sin proveer. Y, lo más importante, establecer el concepto de vacante. Casi el 50% del año 2012 y el 2022 ha establecido que estas denuncias por discriminación son producto de que las personas, mujeres y hombres, son discriminados para ocupar un empleo, una plaza en cualquiera de las empresas que están establecidas en el territorio nacional. Hoy pretendo, a través de esta serie de argumentos, que ustedes tengan también esta comprensión, que juntos encontremos la coincidencia para que se evite cualquier tipo de discriminación y la iniciativa que hoy planteo es precisamente con esa finalidad. Establecer, desde la propia ley del trabajo, que se entienda por trabajo digno o decente aquel en el que se respete plenamente la dignidad del trabajador. Que no exista discriminación por orden étnico o nacional, mucho menos el color de piel, la cultura o el sexo. Ya hemos avanzado incluso en la posibilidad también de que no se le discrimine a ninguna mujer que tenga, por fortuna, un embarazo o esté en estado de gravidez. Pero es importante incluir también estas características para evitar cualquier acto de discriminación. Tampoco debe ser acto de discriminación ningún tipo de discapacidad, ninguna situación económica o de salud física o mental, menos jurídica, menos que esté privado, libertado o sentenciado por algún delito que afecte el interés público. La apariencia física también debe quedar completamente proscreta para que a nadie se le ocurra hacer un juicio de valor a partir de si es moreno, güero, alto, chaparro, gordo o flaco. Las características genéticas y tampoco una situación migratoria. La identidad o filiación política. La situación familiar, la responsabilidad familiar, el idioma o un antecedente penal cuando ya se ha cumplido una pena con motivo de haber infligido el orden público. Por tanto, debemos establecer que desde la ley ningún empleador o empresa deba establecer condiciones que impliquen discriminación en las vacantes laborales publicadas o anunciadas en medios de comunicación impresos y o digitales, así como cualquier red social, plataforma de colocación o de igual manera en los procesos de colocación laboral o reclutamiento de los aspirantes a trabajadores o futuros empleados. ¿Qué tanto se discrimina a quienes solicitan empleos? Oye, muchas gracias por la pregunta, me parece bien importante. ¿Datos duros hay suficientes? Y te doy simplemente uno que refleja la propia respuesta. La CONAPRED del año 2012 a 2022, el 50% de las denuncias que se han presentado ante la CONAPRED con motivo de discriminación son producto de personas que buscan una plaza laboral, un empleo y no fueron contratadas. Al contrario, fueron discriminadas. Hay, en verdad, una forma que necesitamos erradicar en México, el que estas entrevistas y a partir del criterio de quien está acudiendo a una entrevista se le discrimine porque no tiene buena presentación a juicio del presentador, porque tiene una edad arriba de los 40 años, porque tiene un estado civil determinado o porque es moreno o porque es blanco. Esto tenemos que erradicarlo. Erradicar este clasismo y el racismo es fundamental y hay que arrancar desde este modelo no discriminatorio reformando la ley laboral. ¿Qué estamos proponiendo? Es una cláusula antidiscriminatoria para prohibir que cualquier circunstancia que tienda a discriminar en función de anuncio, ya sea por internet, periódico, post o cualquier otra cosa, tenga la finalidad solamente de convocar a aptitudes. Y con eso estemos gananciando que todo el mundo podamos acceder a una plaza laboral. Y hay ejemplos. En España, por ejemplo, está el currículum ciego, donde no acude de forma física el aspirante, sino que se valora a partir de un currículum todas las condiciones que pueden ser o no óptimas para acudir una determinada plaza de acuerdo al perfil. Entonces tenemos que caminar hacia eso, con esta voluntad de no discriminar bajo ninguna circunstancia, y mucho menos en la laboral. Todo el mundo presumimos que hay clases laborales, pero todos los días también sabemos que hay más necesidad de empleo. ¿Y esto sería a escala federal en la reforma? Es la reforma federal, sí. ¿Y tendría que presentar al Congreso como tal a la Cámara? Así es. Por fortuna tuvo una gran acogida en el Congreso. Todas las bancadas, todos los diputados fueron muy solidarios, se adhirieron a esta iniciativa. Por tanto, yo estimo que la siguiente sesión estaremos en condiciones ya de poderla aprobar para elevar la iniciativa del Congreso federal.